Un día más tarde salí al sanatorio de Torero. Veinte días se paran la vida de la muerte. Me fui al campo a recuperarme a una ganadería. Me acompañaba Pepe, mi hermano. Y la obsesión de saber cómo me cogió el toro. ¿Por qué se torea? Hay cornadas y cornadas. Algunas son de mala suerte. Otras no. De otras tienen la culpa el miedo del torero. Y esas son las más graves. Esas son las que importan. ¿Quién se equivocó? ¿Por qué tú tienes la obligación de coger? Para eso has nacido. Nunca debí torear así. Aunque el público me lo pidiera. ¿Quién te ha hecho esta película? El lodo. ¿Por qué toreamos, hermano? ¿Por qué? No lo sé. Porque lo hemos mamado. Porque nos salieron los dientes viendo cómo nuestro padre se vestía de torero. Porque nos gusta. Por tradición. Ojalá. ¿Por qué no señalo?